Volar 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 No vuelo Pero Desde que cambié el palacio por el callejón Desde que rompí todas las hojas del guión Si quieres buscarme Mira para el cielo Pero Desde que me dejé el bolso en la estación Y le pegué fuego A la tele del salón Te prometo hermano Que mis suelas me tocan El suelo Solté Todo lo que Tenía y fui Feliz Solte La rienda Si Deje pasar No me ata nada aquí No hay nada que guardar Así que cojo impulso Y a volar Lo que se dice Volar 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 No vuelo Volar Lo que se dice Volar 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 No vuelo, pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves ya aprendí a nadar. Si quiere buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que conjo impulso y a volar, 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 volar. Bueno, hola, hola, amiguitos de las redes. Estamos aquí en la oficina de WeGo haciendo unas cancioncillas. Bueno, lo he improvisado así hace un rato. Se me ha ocurrido, aquí tenemos a los ganadores del concurso. Hemos pensado que ellos me digan alguna de las cancioncillas que les gustaría que cantara. Que vosotros también desde ahí, si queréis alguna, pues me la pidáis. Yo luego hago lo que me sale de los huevos, ¿vale? De momento, si queréis, así, el que sea más rápido. Con las ganas. Con las ganas. ¿Qué hijo de... Venga, vamos. Vamos con las ganas. Hoy mi alma está nublada. Entre la espada y la espada. ¿Cuánto recuerdo a mi amada cuando baila la lambada, el viento y la madrugada? Hoy es negra mi colada. Y es de lata mi fabada. Inmune al polvo de hada, todo está cerca de nada si no está sobre mi almohada. ¡Qué puta! Cada esquina, cada calle, me va llevando por tu camino. Cada mínimo detalle te trae consigo. Cada tramo de memoria tiene la forma de tu cadera. Y ya no sé cómo invocarte pa' que aparezca. Tal vez porque está lejos no se divisa que estoy gritando tu nombre. Por la ventana. Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando, llamando y nada. No, 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 no. Me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme entre tus sábanas. Y no paro de rogarle al viento. Y no me canso de buscarte entre la gente, ni de esperar a que te traiga la corriente. No, 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 no. Y enredarme entre tus ropas hasta prenderme bien tus medidas. Y encontrarte hasta en la sopa, mira, esto no es vida. Y tal vez porque está lejos no se divisa que estoy gritando tu nombre. Por la ventana. Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando, llamando y nada. No, 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 no. Me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme entre tus sábanas. Y no paro de rogarle al viento. Que me arrastre hasta tus aposentos. Y no me canso de buscarte entre la gente, ni de esperar a que te traiga la corriente. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Angelina. Bueno, hay peticiones por ahí, por las redes. Y ven otra vez aquí mis compañeros de aquí. ¿Para qué? Para quedarte. A adjudicarme, ¿no? O sea, me van a cantar canciones con falsetes. muy difícil muy muy resfriado vais a matar voy a afinar con vuestro permiso esto es una cosa que ven cuando hacemos los guitarristas ah si claro hay que repetirlo bueno en fin aquí estamos en streaming amiguitos si queréis alguna cancioncilla pues en fin pedidla que luego ya os haré caso o no según me apetezca ¿vale? pero pedidla que puede ser que os haré caso por aquí me han pedido para quedarte vamos a intentarlo ¿vale? perdonadme si en el falsete no os doy vamos allá como si llevara aquí una eternidad como si fuera quedarse pa siempre a cenar como si fuera el principio de un largo final no sé acaba de llegar pero ya pilla el compás no sé como si llevara aquí una eternidad en mi trinchera para la batalla final capitaneando mi bando contra la maldad no sé acaba de llegar pero ya sabe luchar no sé como el recuerdo que nunca se va como la noche que nunca se acaba como la mano que no es de soltar viene para acompañarme en este caminar si se trata de ti te hago hueco aunque esté lleno no hace falta decir que en tu guerra mato y muero sabes bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte como si llevara aquí una eternidad ya se sabe donde escondo el pan integral ya se sabe donde escondo el pan integral ya se conoce mis almas y mi soledad no sé ya entiende lo que no digo lo que de callar no sé como si llevara aquí una eternidad no nos pedimos permiso para preguntar no hay reglas, no hay contratos es todo ilegal no sé solo se pone a mi lado así tan normal no sé como el recuerdo que nunca se va como las noches que nunca se acaban como la mano que no has de soltar viene para acompañarme en este caminar si se trata de ti te hago hueco aunque esté lleno no hace falta decir que en tu guerra mato y muero se ve fiel que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte si se trata de ti te hago hueco aunque esté lleno no hace falta decir que en tu guerra mato y muero se ve fiel que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para que viene para que viene para quedarte y yo ya sé y yo ya sé que viene para quedarte y yo ya sé que viene para quedarte vamos a leer algunos comentarios porque maria teresa jareño dice que tenemos ganas de disfrutar otro de tus conciertos igual puedes recordar que conciertos que lo puedes tener próximamente de repente a ver amiguitos están todos los conciertos puestos arriba arriba están todos vamos a Sevilla y Málaga el fin que viene vamos a Bilbao, vamos a Valencia vamos a Barcelona el 9 de febrero tenemos la Riviera en Madrid que es un concierto muy importante es infaltable y el resto están ahí puestos no me ha caído Pilar Alarcón dice que su clase suena a canca y que en días estará en el paro no sé si por tu culpa lo siento lo siento Vigor Prochazcar dice que si no eres un cantador cursi mola y luego por aquí piden mucha confesión confesión al lío una grupi murciana pero esto le estás insultando tú o ella que no se... tócate confesión una grupi loca que se llama Alejandro Alonso ah me encanta ah me encanta que maravilla ok confesión venga voy a afinar confesión haber perdido el juicio haber captado el vicio haber alzado el vuelo confieso confieso haber tocado fondo haber mordido el polvo haber besado el suelo confieso que me equivoqué más veces que acerté que quise ser lo que no era confieso que más de una vez al verte me cambié de acera confesión confesión que tiro al viento no estoy no estoy buscando redención no me arrepiento confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto me confieso culpable confieso confieso que no te he perdonado que me hayas olvidado en tan poco tiempo confieso que por seguir al viento a veces he partido cuando cuando no era el momento confieso que me equivoqué más veces que acerté que quise ser lo que no era confieso que más de una vez al verte me cambié de acera confesión 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 que tiro al viento no estoy buscando redención no me arrepiento confesión confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto me confieso culpable 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 si quererte fue delito abre bien esas orejas y escucha lo que te digo yo no le temo al castigo abre bien esas orejas culpable 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 Hay gente preguntando curiosamente ¿Cuándo vuelves a Cataluña? Cataluña, si no me equivoco es el 28 de noviembre Estaremos por ahí por Barcelona en formato trío En el Liceo, ¿eso es así? En el Fuerzo En el Fuerzo En el que tú eres valenciana Eres casi, ¿no? Bueno, eso de Cataluña Es que no es pollo de... Ah, eso lo tiene pollo En el Fuerzo En el Fuerzo En el Liceo, sí, ¿no? En el Liceo En el Liceo Yo te voy aprendiendo Que no vivo en Barcelona, amiguitos Y nada Ah, preguntan que ¿Cómo vas a ir a Sevilla? Si vas a ir con banda Sevilla y Mala Con banda Con cinco personas en el escenario ¿A cuál? Más idiota Y más atractivo Y también dicen que te vayas a Ecuador Ya dejo, ahora mismo Ah, la chica que se iba al paro Que no me acuerdo cómo se llama Dice que no importa Que con el canca muerte Ah, bueno Que es el paro Que es el paro Que es el paro Pero es una cosa peor Todavía que es el paro Que es ser músico profesional Dice Antonio Callejón A Irene Que debe haber dicho algo Que no lo encuentro Que ella te pone el piso Y que él te paga La plaza, el garaje Y el trastero Pero esto donde Dice, donde sea Y nada Ah, y piden por aquí ¿Tienes para elegir entre Refunk, canción final Vengas cuando vengas? A desobedecer Bueno, que decidan las personas Entre esas tres A desobedecer Pero no Ellos están ahí Nosotros aquí Bueno, pero elegí una de esas tres Y algo a desobedecer Y una de esas Vengas cuando vengas Vengas cuando vengas Y a desobedecer Vengas, ¿no? Vengas, va A desobedecer Sí, vengas, va Eso Esa sin banda Pierde un poquito de rollo La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la 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 Tiren la copa Fuera la ropa Muerdan la sopa Salgan de Europa Salten al lodo Da igual el modo Hagan el pino Cierros de pino Diga al vecino Que es un gorrino Mueran de risa En clase o en vino Proven el rojo Mientan al cojo Ojo por diente Diente por ojo Cada cual ha de cumplir con su deber Haya cada uno con su deber Prohibidores a prohibir Nosotros a desobedecer Nosotros a desobedecer La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hace el gorilad Pelo en la axila Rompe la fila Besa Dalila Duerme en el valle Mea en la calle A tu manera, cágate fuera, vence a la piedra Con la tijera, se odio de miedo, levanta el dedo Rompe los brazos, pierde los datos Con desacato, bomba y boato Cada cual ha de cumplir con su bebé A cada uno con su bebé Prohibidores, a prohibir nosotros a desobedecer Cada cual ha de cumplir con su bebé A cada uno con su bebé Prohibidores, a prohibir nosotros a desobedecer Nosotros a desobedecer A desobedecer A desobedecer, a desobedecer A desobedecer, a desobedecer A desobedecer A desobedecer Se ha ido todo el mundo Que quedas feo A ver, la verdad me sonaba así Que parece que quedas feo Irene, que es clásica De El piso y el garaje Ah bueno, es amiga mía Pues ya hemos resuelto la duda Era si cantas Canela en Rama Te pone El peso en Sevilla Ah bueno, se van acumulando Y luego hay como un clamor popular He preguntado Que por aquí también he preguntado Si va a ser El Cabo de Plata Entonces yo creo que tu deberías hacer un llamamiento a los señores de El Cabo de Plata A ver que va a pasar Amigos de El Cabo de Plata, que bonito fue el año pasado Nos gustaría repetir con este cantautor Animado Animado parece como de dibujito Cantautor cartoon Bueno, a ver Sáquela por ahí, vengan cuando venga Canela en Rama, la voy a hacer ¿No? Vamos a hacerla, ¿no? Siempre os iba al mani No sé si me saldrá Cajero Venga cuando venga Deja atrás el peso Quema las maletas Tira tu champú Tengas lo que tengas, dame lo que quieras Aplazo su entera, como veas tú Haga lo que hagas, hazlo porque quieres No pongo deberes y no paso lista Vistas como vista, falda o pantalón No te me disfraces para la ocasión No te quiero retener Si te da el punto, te va Y aunque me veas mirar Baila como tú quieras bailar Vengas cuando vengas, ven sin salvavidas Sin paracaídas y sin afeitas Diga lo que digas, digo sin sedantes Fuerte y al semblante, lo puedo encajar Haga lo que hagas, que sea sin feo Sin quizás, sin pelos y sin avalistas Vistas como vista, seda o algodón No te me disfraces para la ocasión No te quiero retener Si te da el punto, te va Y aunque me veas mirar Y aunque me veas mirar Baila como tú quieras bailar Baila como tú quieras bailar Baila como tú quieras bailar Ana Liz, quiere saber Que nos cuentes un poco tu experiencia Grabando el disco de Ménicarlo ¿En serio? Sí, pero a la cámara ¿En serio? Bueno, fue una experiencia muy bonita Grabamos mitad en Málaga Y la otra mitad en Ménicarlo Que es un pueblo que ya conocía Porque tengo ahí un gran amigo y músico Que es el productor del disco Y la verdad es que fue muy guay Yo estoy enamoradísimo de Ménicarlo Se come muy bien Muy importante Se come muy, muy, muy bien Quiero volver De hecho, me gustaría grabar Este mismo disco ahí No va a poder ser Porque estamos en Barcelona Pero, en fin Ya me llegaré por allá a comer algo sin grabar Y luego Lucas Vidal pregunta Que cuando estarás otra vez con la Alicia A poder ser en Coluña Ah, pues voy en diciembre No, por la fecha ya que estás ahí ¿El 11? No ¿El 12? Miradlo, chiquille Que tienes acceso a un móvil Yo no Ya, pero es que no te hemos ocupado No te hemos ocupado ¿No puedes mirar algún? Este es por ahí Ahora lo miramos, Lucas Mira, dame un poquillo de agua Que se cae ahí Anda, que llevo un rato aquí ya De todas formas Si Lucas se mete en el Facebook del Canca Sí, claro Todas las fechas están en el Facebook Están en las webs Es el 11, tenéis razón Tenéis razón El 11 estoy en Coluña Voy solito con la guitarra Si te apetece Ahí está, en sala Garufa Ay, muchas gracias Dios te bendiga Luis Machado dice Que el niño de la hipoteca Ya avisó el otro día De que estabas constipado Y si lo avisa el niño Luego Gloria dice Que tienes que cantar esta canción Con Carmen Boza Más veces Estoy de acuerdo Pero claro Es lo que digo cuando me decís Llevaros al niño de la hipoteca No vive en mi armario, amigos Tiene voluntad propia Y una vida No puedo llevármelo a todos lados Ya me gustaría Alejandro pregunta ¿Cuál es el secreto De la cancamanía? ¿El secreto de la cancamanía? No sé Esto me parece Unos tazos o algo No lo sé, amiguitos Eso me lo tenéis que decir vosotros Luego Miguel Ángel Hace una pregunta Que es ¿Alguna recomendación Para los músicos Que quieren ir a más Y hacer su propia música? En fin Trabajar muchísimo Mil horas al día Eso es lo que trabajo yo Más o menos No, no sé Constancia Yo creo que al final Se puede tener más talento o menos Pero creo que si te lo curas Si te curas la composición Si te curas la carrera De alguna manera Intentas hacer conciertos Intentas hacer un poco Una estrategia También para que sea un trabajo Para que no sea solo una afición Y sigues intentándolo Sobre todo Si sigues metiendo moneditas En la hucha Pues al final La hucha está llena ¿Qué metáfora más bonita Me ha salido con la hucha? Me ha improvisado Mira, nos escriben Desde Chile Porque en Chile Montaron un café Que se llamaba café Canela en Rama Porque el dueño Era fan de Canca Pero lo tuvieron que cerrar Entonces nos dice Cancita Estamos trabajando duro Para reabrir el Canela en Rama Café en Chile Pero saludo Saludo para la gente De Canela en Rama Que prometo ir Cuando lo abráis Prometo de verdad Me doy mi palabra aquí En público En streaming Es de ir a visitarlo Y cantar un paraíba A hacer cita por allí Aquí hay una Lilian Que te hace una jugarreta Que es que te pide Aliento de ratón Ah, sí Lilian ya la conozco Lilian, hija mía Ya te la cantaré Cuando te veas Irene Viches dice Que por qué no nos recomiendas También algo de música Que escuchas tú Algo de música Estoy escuchando A un cantautor colombiano Que se llama Pala Que tiene unas letras guapísimas Y a otro mexicano Que se llama El David Aguilar Os lo recomiendo mucho Luego ha sacado Dijo Nuevo Elisandro El Ixti Muño Que me gusta mucho Y el de Pedro también Ha sacado Dijito Nuevo Y están muy guapos los dos Vale, voy a cantar Mega de la rama Que me la han pedido Antes de estar por ahí pendiente Y cerramos Y cerramos Amiguitos Estoy resfriado Voy a cantar Ya son las últimas Que si no Me quedo aquí Nada Un besito muy fuerte Nos vemos por los conciertos Hasta luego Adiós Yo que nunca supe llegar a mi hora Hoy me quedé esperándote Y aunque diga mi oculista Que tengo muy mal la vista Hoy me quedé Mirándote Y pese a que el insomnio Me desvela cada noche Hoy me quedé Soñándote Y yo que hablo Hasta debajo del agua Hoy me sorprendí Escuchándote Que bonito, eh Y aunque de puro cobarde Siempre he sido pacifista Hoy te luché Canela en grama Canela en grama Hoy cocino en tu cocina corazón Cush, 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 cush Hoy te canto por bolero, ay si tú me dices ven Yo que siempre huido de la moda, soy mi topega porque Son las cosas de la vida, son las cosas del querer Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé Aunque soy alérgico a la franela, me quedé Tu cama, no combina mi cortina con tus entretelas Y aun así, hoy cocino en tu cocina, corazón Son, son, y aunque soy alérgico a la franela, me quedé Tu cama, mamá, mamá, no combina mi cortina con tus entretelas Y aun así, hoy cocino en tu cocina, corazón Canela en drama, en tu cocina, corazón Canela en drama, en tu cocina, corazón Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote No, 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 no Señor, no, 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 mi amor